Buenos días, pues las 8 de la mañana y pues aquí en la ciudad de Pénjamo una deliciosa lluviesita está cayendo en estos momentos. Enfoco, enfoco el cielo, un cielo completamente vibrado, gris y pues extreme sus precauciones. Hoy, hoy es jueves, ya jueves 2 de septiembre del año corriente del 2021. Y por ende, ya es el cuarto día, el cuarto día en que los niños, los jóvenes, pues están asistiendo a clases presenciales. Si usted, amiga, amigo, va a llevar a sus niños a la escuela, pues abríguelos bien, usted también abríguese, protéjanse. La lluviesita está ligerita, pero cala y moja. Si ustedes se fijan, van gentes caminando, otros en motocicleta, los vehículos. Pero, pues todo, todo, amigas, amigos, pues no deja de ser, pues, riesgoso para la salud. Un resfriadito, pues, no está lejano. Así es que abríguense, abríguense. El paraguas, sobre todo, los que no tengan vehículo. A los niños hay que abrigarlos bien. Hay que recordar que, pues, en las clases presenciales que se están prestando por parte de las autoridades educativas, han alternado, están alternando la asistencia, los escolapios a las clases presenciales. Por evento, en la escuela secundaria técnica número 9, hay alumnos que solamente asistirán a clases presenciales dos veces por semana. En los jardines de niños, pues, la misma situación. Aquí, en el tema de los jardines de niños, pues, sí, yo quisiera insistir, recalcar que abriguen bien a sus criaturitas. Y si ven, si ven que la mañanita sigue igual, pues, preferible no llevarlos. Son infantes, son niños chiquitos que, pues, requieren, requieren de muchos cuidados y de no ponerlos en riesgo. Ya no digo por el COVID, sino un respiradito y, pues, hay que cuidarlos. Miren esta señorita en su motocicleta. Pues, no sé si se le apagó, pero se va mojando, se va mojando la chica. Ahí va, no, ya, ya agarró vuelo, bendito sea Dios. Y, pues, no lleva impremiables, solamente su chamarra, pero ahí va. Así es la gente de Pénjamo, amigas, amigos. Y, desde luego, la gente de Guanajuato, la gente de la República Mexicana. Que no nos sabemos doblegar ante la lluvia. Está lloviendo, pero, pues, hay, hay que trabajar. Buenos días, Ricardo Tafoya Maqueda. Mi buen Richard, hombre, buenos días, Richard. Buenos días. Gracias, le deseo lo mejor de lo mejor en este mes patrio. En septiembre, mes de la patria, mi Richard. Y, miren, ahí van más gentes. Híjole, me motiva, me motiva y me hace la mañana, me hace el día. Ver a mis paisanas, a mis paisanos, pues, trabajando, saliendo ya a darle. Qué bonito, eh. Vuelvo a reiterarlo, miren, ya apretó la lluvia. En estos momentos empieza a reciar. Ya está más fuertecita. Eh, a ver, ahorita que venga un vehículo, para que ustedes lo aprecien con la luz. Eh, y puedan ver que ya, ya, inclusive ya se escucha el ruido. Miren, ahí viene, ahí viene un coche. Ahí vamos a poder apreciar. Eh, a contraluz, ahí está, miren, la lluvia está fuertecita. Vuelvo a reiterarles, amigas, amigos, cuídense. Pauli Aldo Rodríguez, buenos días, Pauli, buenos días. Que Dios le bendiga, los amigos de los taxis, pues, también trabajando ya todo lo que da. Y, caray, pues, este, eh, desearles, vuelvo a reiterarlo, lo mejor de lo mejor. Hace ratito escuchaba el alegre estampido de los cohetes, eh, allá en el templo de la cuevita. Por aquí, mi compadre Raúl Torres, el gavilancillo, buenos días, mi jefe. Y, pues, la frase célebre de mi compa Raúl, Raúl Torres, el gavilancillo. Ahí les va su frase célebre. ¡Onta, pues! ¡Onta, pues! Se le estima, compadre Raúl Torres, el gavilancillo. El mejor cantante folclórico de aquí, de Pénjamo. Raúl Torres, el gavilancillo. Miren, ya, ya, ya apretó más la lluecita. ¡Híjole, híjole! Y, pues, es un incesante ir y venir de vehículos. Eh, Pénjamo, mi querido Pénjamo, está despertando. Y, pues, amigas, amigos, de nueva cuenta, les deseo que tengan una estupenda mañanita y un venturoso día jueves. Que Dios les bendiga a todas y todos ustedes.